Hola y bienvenidos a una nueva etapa del curso Bases de jQuery de Rails Karate Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho en la etapa anterior donde hicimos una funcionalidad de Overlight para una galería de imágenes Bueno, en esta etapa vamos a seguir practicando y esta vez vamos a crear o vamos a añadir validación para un formulario usando jQuery Pues cuando usamos, cuando le mostramos al usuario algunas advertencias mientras está llenando un formulario pues esto mejora la experiencia de usuario y más si se muestran las advertencias en los tiempos apropiados Entonces eso es lo que vamos a hacer con jQuery algo muy simple, pero donde vamos a aprender nuevos métodos que aún no hemos visto Antes de comenzar ingresa al artículo del video en razecarte.com, el link está en la descripción o aquí en una pantalla, aquí en la pantalla del video vamos a ver una nota Bueno, lo siguiente es que no olvides seguirme en Twitter como arroba bastienbelandi también estamos como arroba rois karate estamos en Facebook y si quieres seguir viendo más de nuestros cursos suscríbete a nuestro canal de YouTube ahora sí comencemos lo primero que voy a hacer es crear un archivo, un html sencillo donde voy a llamarle sing-up form .html sing-up si se dice registro en inglés y vamos a copiar el html que está en el artículo del video si y vamos a pegarlo aquí muy bien, ya está echemosle un vistazo a este html para ver que contiene entonces lo primero es pues que aquí estamos añadiendo un css donde vamos a añadir un poco de apariencia para nuestro formulario tenemos un formulario y estamos agregando pues unos campos que es usuario, contraseña y confirmación de la contraseña y un botón para enviar que sería este también estamos añadiendo el jquery y estamos también añadiendo un archivo javascript que es sing-up form que es donde vamos a crear nuestra funcionalidad muy bien ahorita sí podemos guardar este archivo excelente y lo siguiente vamos a hacer es añadirle estilos a este formulario vamos a crear un aquí hemos llamado estamos llamando sing-up form style.cc y vamos a crear ese archivo sing-up form style.cc bien vamos a abrirlo y si nos vamos al artículo del video vamos a copiar todos los estilos que están aquí que nos van a van a hacer que se vea muy bonito el formulario bien vamos a guardar y lo siguiente que vamos a hacer luego ya de guardar es hacer echarle un vistazo a cómo está nuestro como puedes ver es un formulario muy sencillo tenemos usuario contraseña y confirmación de la contraseña y tenemos aquí unas advertencias o como unas sugerencias donde nos dice que la contraseña no puede ser menor o que tiene que ser mayor de 6 caracteres y que por favor confirmemos nuestro password sí pues la idea es que mejoremos esto y que no mostre porque es que si mostramos esto así puede ser confuso para el usuario porque él puede estar pensando que se está equivocando entonces pues es mejor mostrar estas advertencias o estos mensajes en los momentos apropiados mientras escribimos o llenamos estos campos entonces cuál sería el problema vamos a bueno primero vamos a crear el archivo coffee para para nuestro para nuestro funcionalidad lo vamos a llamar single form vamos a crear un nuevo archivo y llamarlo sync form punto coffee asegúrate de que esté corriendo el comando para compilar de coffee escriba javascript para que se nos genere el archivo javascript o sea de este coffee se nos genera el javascript y aquí ya está ya se generó y ese va a ser pues el que vamos es que estamos llamando aquí pero vamos a escribir nuestro código en coffee script entonces vamos a a añadir pues la solución del el problema que vamos a resolver cuál es el problema hence vamos a escribirlo en inglés las advertencias son siempre visibles advertencias aún cuando el usuario está haciendo lo correcto y es la solución esconder las advertencias y mostrarlas en los momentos en los momentos apropiados entonces ese sería nuestro problema y la solución ahora ya que tenemos ya hemos identificado cuál es el problema y cuál es la posible solución vamos a hacer un plan para implementar la solución entonces el plan consistiría en lo siguiente lo primero que vamos a hacer es esconder las advertencias o sea eso es lo primero que hacemos lo siguiente es que cuando haya cuando haya evento en el campo password entonces que vamos a hacer uno vamos a verificar si el 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 password es incorrecto decir que no queremos decir que lo incorrecto pues que no cumple con los estándares que estamos indicándole mostrar ehh mostrar hints para password si no entonces esconder hints para password lo siguiente sería cuando hay un evento en el la confirmación del password en el la confirmación del password entonces que vamos a verificar exactamente lo mismo si el la confirmación del password es incorrecta mostrar hints para para password confirmation la confirmación del password en caso contrario esconder los hints para confirmación del password excelente entonces esta sería pues como la funcionalidad pues lo que haríamos los pasos o como vamos a seguir el plan para comenzar a escribir ya el jquery que va a ejecutar dicho plan entonces en la siguiente lección vamos a comenzar a desarrollar la funcionalidad si tienes dudas o quieres saludar déjanos un comentario en el video en youtube o en el artículo al final vas a encontrar un espacio para los comentarios si te gustó este vídeo dale like para que más personas se enteren de los cursos que estamos haciendo y por supuesto nos vemos la siguiente lección bye bye